Sí, podría matarte Sí, no me queda opción Ahí vienes a hablar, ahí vienes a hablar de más Ahí vienes a hablar Mentir, nunca te quise ver morir Solo intentaba invertirme ¿Ahora dónde vas? ¿Vas? No, no quiero quedarme No, dame una razón Cuando al fin decido acercarme Tú solo quieres hablar Mentir, nunca te quise ver morir Solo intentaba divertirme ¿Ahora dónde vas? ¿Vas? Así Todo se vuelve a repetir Ya no hay manera de seguirme Te necesito acá Acá Mírame, estoy aquí Tus ojos, tu boca, tus manos en ti Ya no puedo reprimir Esa manera de estar junto a ti Estoy volviéndome loca No te toco, no me tocas Estoy volviéndome loca No te toco, no me tocas No te quise ver morir Ya no puedo decidir Ya no aguanto más Es que no puedo parar No sé evitar actuar Siento que voy a explotar Siento que voy a explotar No te toco, no me tocas Mentir, nunca te quise ver morir Solo intentaba divertirme Ahora ¿Dónde vas? ¿Vas? ¿Vas? Todo se vuelve a repetir Ya no hay manera de seguirme Te necesito acá Acá No te toco 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 Gracias por ver el video.